Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer Hoy quedándome solo al final, muerto de ser, harto de amor Pero sigo creciendo en el sol de amor En el tiempo viejo la flor de la madera brutal Luego el hacha se puso al pie, verse caer soledad Pero el árbol reverdecerá fuego Al quemarse en el cielo la luz del día me morré Con el cuero asombrado me ronco al gritar que volveré Repartida en el aire a cantar siempre Mi razón No pide piedad, se dispone a partir No me asusta la muerte de tu amor Solo dormir en mi boca Una historia me recordará Vivo Veo el campo y fruto la piel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se puede volver En el hijo se puede volver Muero A quemarse en el cielo la luz del día me morré A quemarse en el cielo la luz del día me morré Te volveré Te volveré Repartir El aire a cantar Siempre El aire a cantar Hasen la luz del día me morré Por su believers